Son 19 trasladados, recordemos, a diferentes hospitales, ahí estaban... Bueno, lo que pasa es que ahora están trasladando también a los chiquitos, ahí lo veíamos recién, que estaban en el piso creo que 12, así que ahora sí va a quedar vacío completo el edificio. Se agrega el Elizalde también. Sí. Bueno, señor Leo Godoy. Bien, Antonio, estamos aquí con el doctor Capulla, que justo venía a atender aquí al centro médico que está frente a este edificio. Bueno, aquí lo dejo ya en comunicación. Doctor, le hago esta pregunta. ¿Cómo se atiende a una persona en una emergencia como esta, que haya inhalado de dióxido de carbono? Un óxido. Bueno, esto la verdad es una catástrofe, yo llegué acá... ¿Cómo te va, Antonio? Buen día. ¿Qué haces, Doc? ¿Cómo te va? Bien, yo llegué muy temprano acá, 7 menos cuarto, y quería entrar al sanatorio y estaba bastante complicado porque había un incendio importante. Y, bueno, recién acabo de hablar con Felipe Miguel y también con Alberto Crescenti, 35 personas. 30 fueron derivadas a hospitales. Hospital Ramos Mejía, Durán, Fernández, y también al Hospital Elizalde y Hospital de Niños. ¿Cuántas personas? 5 personas fallecidas. Siempre. 35. 30 evacuados, 5 fallecidos. 2 mujeres fallecidas y 3 menores de edad. Una de las mujeres se pensaba que podía estar embarazada y la ecografía post-mortem reveló que no. Ok. Esto aparentemente, bueno, se sabe todavía la causa, pero la gente que trabaja acá en el sanatorio, algunas personas me comentaron y vi unas imágenes que mostró la gente del SAME. Terrible. La verdad impresionante. Terrible. La lengua de fuego, impresionante. Las 30 personas que fueron derivadas, intoxicadas con este gas, monóxido de carbono, que permanentemente hablamos, hemos trabajado juntos y siempre todos los años hablamos acerca del peligro de la intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido es un gas invisible que a veces no irrita, que no se siente, no se huele, y tiene una afinidad muy importante por lo que traslada el oxígeno en los glóbulos rojos y la hemoglobina. Así que desplaza la hemoglobina y la persona se asfixia, o sea, pierde la actividad cerebral porque pierde el oxígeno en el cerebro. La persona puede convulsivar y lentamente morirse sin darse cuenta prácticamente. De las 30 personas, quiero decirte, Antonio, una fue derivada al hospital Rivadavia y está intubada. El resto no requiere intubución. Tengo una pregunta que estábamos hablando, lo planteaba Lara recién. Dice, ¿por qué la derivación a seis hospitales y el finoquieto está enfrente? Yo lo que digo es, bueno, la gente del SAME son hiperprofesionales, digo, yo no sé si todas las instituciones están capacitadas para tratar a chiquitos graves quemados que se terminaron muriendo, de hecho, en el traslado de la gravedad de las quemaduras. No, no, mirá, tengo entendido que los chiquitos estaban muertos en el lugar del suceso. Nadie murió en el traslado. Se trató de reanimar a las mujeres, según lo que tengo entendido, lo que he hablado con la gente del SAME, pero ya estaban fallecidos. No, no fue en el traslado. Independientemente de eso. El sistema público, quiero decir, que lo conozco, funciona muy bien y, de hecho, siempre hay acuerdos públicos, privados, acá hemos recibido muchos pacientes que pasan eventos en vía pública y después son derivados a hospitales públicos, pero el sistema público, tanto el Fernández como el Durán, como el Ramón Mejía, tienen complejidad suficiente como para poder satisfacer la demanda que sucedió acá en este edificio. Pero tenés, digo, más allá de eso, vos conocés los dos sistemas. Hay una interacción permanente en tu, una tragedia. Sí, por supuesto que sí. De hecho, me acerqué a verlo a Beto Crescente y ellos saben que cuentan con el sistema privado. Obviamente que sí, acá está preparado para recibir gente. Doc, muchas gracias. Te dejamos trabajar. Gracias a vos, Antonio. Gracias. Buenos días para todos. Gracias, buen día. Seis hospitales están actuando ahora. Los reiteramos y damos los números. Porque tenés en el Gutiérrez siete personas, que son los chiquitos. Sí. Cuatro a Ramos Mejía, dos al Rivadavia, tres al Fernández, dos al Elizalde y uno al Durán. Esos fueron los traslados. Asistieron a 30 personas, 11 en el lugar, 19 fueron trasladadas, como contamos temprano, en 22 ambulancias, a seis centros de salud. Y por lo que decía el doctor Capulla, casi todos por inhalación de humo. Sí, hay que ver el departamento del incendio, parece que estamos tratando de confirmar, pero de los hermanitos, digamos, que estaban en el departamento en el séptimo piso, estamos tratando de confirmar una noticia que también... No sería la cifra definitiva. No, no, cinco muertos no sería la cifra definitiva, pero estamos esperando confirmación, porque en esto no vale la pena para nada de no sirve a apurarse tampoco. Así que estamos esperando la palabra oficial de la gente del SAME y de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias.